Arranca el Blog 2 en Revista de Sociedad y nos acompaña una volta mes Sandra Soriano. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Donis? ¿Qué nunca te pregunto? Aquí nada de buen rollo. Pues pasando el ratito contigo. Como siempre. Y con nuestros espectadores, por supuesto. Sandra, muchas cosas hoy también, ¿no? Sí, muchísimas cosas, como siempre. Ha sido una semana repleta, repleta, repleta de eventos, fiestas y presentaciones. Como nos gusta a nosotros, ¿no? Así es. Es lo que toca todas las semanas. Y lo celebramos, por supuesto. Lo primero que te traigo es moda, porque es que yo debo confesar que soy una loca de las compras de ropa, o sea, es que no puedo parar. Es más, te voy a decir otra cosa. Estás de moda, Sandra. Estás de moda. Qué bonito eso, Donis. Siempre tienes una palabrita bonita para mí. La que te mereces. Pues fuimos a ver la nueva colección de Salvatore Ferragamo, que bueno, es moda italiana de alta gama. Y estuvimos aprovechando para preguntarle a la gente qué le parece la ropa, la moda italiana, los accesorios. Así que yo creo que va siendo hora de ver lo que nos contaron. Ha llegado el otoño y con él es hora de cambiar nuestro fondo de armario. Y para ello hemos querido ponernos en las mejores manos, las de la firma Salvatore Ferragamo. Vamos a ver que nos encontramos en su nueva colección Otoño-Invierno. La nueva colección, en la parte de mujer, todos los estampados de pañuelos es lo que más prevalece. Y luego, en cuanto a hombre, tenemos una ropa bastante casual, para un poco al hombre que le gusta vestir bien el día a día para ir a la oficina, pero no tiene que ir excesivamente formal, que pues americanas, muy ligeras, de lana, de lana virgen, camisas, pantalones vaquero, de pana, todo muy cómodo. Realmente toda la moda de ahora yo creo que una palabra que lo puede definir es el casual. ¿Con qué accesorios quedaríais para esta temporada? ¿Qué es lo que no os vais a quitar en toda la temporada? Bueno, yo he visto unos pañuelitos para el cuello que se están poniendo muy de moda ahora, que la verdad es que son una cucada. Tienes de todos los colores para combinarlos y la verdad es que son monísimos. Pues yo esta mañana, bueno esta tarde, mi mujer me decía que no me pusiera corbata porque no se lleva, pero hoy he visto unas corbatas de color de rosa que en este mismo momento me la pondré y diría, soy de esa época de la corbata de color de rosa con la camisa azul y el traje marrón. Creo que unas deportivas que hay con estampado tipo camuflaje, que son deportivas así elásticas que llevan como calcetín, esas me han encantado y si tuviera que llevar algo todo el año sería eso. ¿Cuál es el accesorio que sabéis que esta temporada no os lo vais a quitar? Un bolso. Hombre, yo tengo dudas porque la colección de gafas de sol la veo también muy bonita y las corbatas, hay unos colores, la verdad, a mí me gustan, a mí me gustan mucho, creo que no fallaré en comprar una. Está claro que con esta nueva colección de Salvatore Ferragamo saldría a la calle con más accesorios que ropa. De momento me voy a llevar estos zapatos y voy a seguir mirando a ver si te encuentro algo, Donis. En pregunte si me troba algo, ¿me encontraste algo? No, no te pude encontrar nada. Vaya. Pero buscaste. Yo busqué, Donis, de verdad, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, pero es que eres demasiado perfecto para esa ropa. Para todo tipo de ropa. Pues nada, muchas gracias. Yo también tengo la voz. Qué manera, qué manera, no, qué manera de dirme que se va a comprar tosta de ella y no me va a comprar res a mí. Pero bueno, bien. Qué mal pensado eres, Donis, cómo eres, cómo eres. Cómo puedo yo pensar de ti estas cosas. De verdad.